¿Cómo lo ves tú, Luis, como parte aceptada? Yo siempre he pensado fuera de la caja en este proceso, lo he dicho permanentemente, se está hablando exclusivamente de aritmética, y lo primero que yo creo que los partidos tienen que demostrar en primer lugar al conjunto de los españoles que están analizando y mirando este proceso, como quizá nunca se había hecho en ningún otro tipo de propuesta de investidura antes de que se produjera, es poner nuestras propuestas encima de la mesa. Nosotros vamos a participar en mesas a partir de aquí de negociación y de trabajo, tanto con el Partido Socialista como incluso con el Partido Popular, sobre cinco ejes. Nosotros queremos trabajar sobre economía, sobre políticas sociales, sobre Europa y política exterior, sobre regeneración y sobre lucha contra la corrupción. Y los españoles tienen que saber, puestas las propuestas encima de la mesa, en una legislatura que tiene que ser reformista, a cada acuerdo somos capaces de llegar a los partidos para que la gente luego nos pueda analizar a partir de ahí y ver entonces qué es lo que cada partido ha hecho por intentar que no se repitan unas elecciones que nos conducirían seguramente a un marco muy parecido al actual, simplemente gastándonos 140 millones, paralizando la economía y parando el parís prácticamente dentro de seis meses para llegar a una situación en donde probablemente tuviéramos que encontrarnos ante la misma tesitura y por tanto no entendería nadie que no se resolviera ahora. Vamos a dedicarnos a trabajar, a poner propuestas encima de la mesa y que sean los españoles que vean a partir de aquí cuál es el sentido de la responsabilidad que tiene cada partido. Sí, pero vamos a ver, Luis, excluimos a Podemos... ¿Tú has oído la rueda de prensa? ¿Has oído la rueda de prensa de...? Sí, pero... Ahora vamos a preguntarle al secretario, vicesecretario general de tu partido. Sí, estoy escuchando a todos. Tú has oído la rueda de prensa del señor Sánchez. Él ha leído su discurso de investidura prácticamente, la línea maestra de su discurso de investidura, cuatro ejes. Yo, vamos, creo que los que estamos aquí... El mismo discurso, el mismo que ha sostenido durante toda la campaña. Claro, que podemos suscribir y hay mucha... El 80 o 90% de lo que ha dicho... O el 91% hasta lo podemos suscribir todos. El problema es que ahora ya estamos hablando de cosas mucho más serias. Cuando ya hay sillones de por medio, cuando hay personalismos, cuando hay un partido que tiene unas exigencias... Antonio, eso es lo que hay que excluir. ...que van en contra de los intereses de ese propio partido y de su gente. Eso es lo que hay que excluir en este proceso. Claro. ¿Vosotros estáis dispuestos a apoyar un gobierno del señor Sánchez con el señor Iglesias de vicepresidente? Nosotros hemos puesto el tope a Podemos en cualquier caso porque sabemos lo que representa en este momento y las diferencias tan claras que tenemos. A partir de ahí estamos dispuestos a hablar tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular para llegar al fondo de cuántos acuerdos podemos mantener para hacer la legislatura que nos está demandando el conjunto del pueblo español. Bueno, a ver, Margarita, Luis Salvador Domeño. Y despedimos a Rafael Lentón. Decía Durne que Ciudadanos se está manteniendo equidistante y que uno entiende que es equidistancia por un criterio quizá de justicia, ¿no? Sobre quién está poniendo más y quién está poniendo menos. Ante la cuestión del diálogo, decía en concreto sobre eso. En primer lugar, Ciudadanos no se trata de que sea equidistante. Es que es un partido distinto y ocupa un espacio distinto al del Partido Popular y al del Partido Socialista. Pero Ciudadanos, si algo no está, es pasivo. Estamos permanentemente manteniendo la coherencia, manteniendo el sentido común. E intentando que precisamente haya un bloque constitucionalista que llegue a acuerdos. Y lo dijimos desde el principio y delimitamos el terreno de juego. Y dentro de ese terreno de juego sacamos a Podemos y a los nacionalistas. Y por tanto, ese terreno de juego quedó marcado desde el primer instante. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez están jugando con el tacticismo de ver quién presentaba primero para ver quién se guardaba la oportunidad para después. Eso es algo que está ahí y que no lo estoy ni siquiera cuestionando. Quiero decir, está ahí. Ciudadanos ha seguido manteniendo exactamente el mismo discurso. Y en el momento en el que el rey le dice a Pedro Sánchez que dé los pasos para intentar buscar un acuerdo, Ciudadanos no dice, vamos a montar mesas de trabajo con el Partido Socialista a ver si cerramos un acuerdo con Pedro Sánchez. Decimos, vamos a montar en base a cinco ejes, mesas de trabajo con el Partido Socialista para intentar avanzar en cómo nos podemos poner de acuerdo. Y como ha dicho el señor Antonio Hernando, vamos a ponernos de acuerdo con el Partido Popular en avanzar también sobre mesas de trabajo para ver también en qué cosas nos podemos poner de acuerdo para un hipotético gran acuerdo. Villegas ha estado hablando ahora mismo diciendo la oposición de Ciudadanos y en ningún momento ha sacado al Partido Popular del escenario donde hay que construir un gran acuerdo. No, sí, eso está claro, Luis. Yo eso no lo cuestiono. Claro, entonces, el papel que juega Ciudadanos puede jugarlo como lo está jugando y aparte de que representa algo distinto al Partido Popular y al Partido Socialista porque no se pone de parte de ningún tipo de bloque en ningún instante simplemente por como se estén tratando los líderes. Pero no reconocéis una parte de la realidad, Luis. Edurne, ya te olvido. La de que quien bloquea es el PSOE. Tú lo que querrías es que censurásemos a uno y reconociésemos a otro. No, 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 no. Como has dicho tú antes, déjame que termine yo de explicarme. O sea, si Ciudadanos quiere que esto llegue a buen puerto no le puede dar la razón ni a papá ni a mamá. Ciudadanos tiene que conseguir hacer ver a los españoles porque se nos está olvidando una cosa muy importante en este proceso. Estamos hablando de cuentas, de si te salen, no te salen, qué es lo que suponen. No hay ningún proceso que se haya producido antes donde el pueblo español esté tan pendiente como está de este. A todos nosotros, a mí me lo dicen permanentemente, cada vez que ven que vas a venir a Madrid durante la semana. Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo lo vais a resolver? ¿Y este lío? ¿Pero qué va a pasar? O sea, la gente está preocupada, la gente está atenta. Lo que haga cualquier gobernante en este momento no va a pasar ni desapercibido, ni le va a salir gratis, ni para lo bueno ni para lo malo. Y en este momento, lo que cada uno está haciendo por acción o por omisión, está siendo analizado por el conjunto de la ciudadanía española. Pero por supuesto, Luis, que tenéis que dialogar con PP y PSOE. La situación a día de hoy es que en ese tacticismo, al final, el rey le ha dicho a uno que dé el paso, el otro se ha encargado corriendo de decir que no ha renunciado a darlo, no pasa nada. O sea, están las dos cartas encima de la mesa. Y Ciudadanos va a abrir mesas de diálogo y de consenso con los dos partiendo de la base de lo que hemos dicho siempre, que para cerrar un acuerdo hacen falta los tres. Sí, pero con todo... Y también tenemos tres millones y millones de votos y cuarenta diputados. Pero, Luis, yo estoy de acuerdo con todo eso. Que tiene quince diputados o que tiene ochocientos mil votos. O sea, que el Partido Popular tiene siete millones trescientos mil votos. Ciudadanos tiene en sus primeras elecciones tres millones y medio de votos. Y tendría cincuenta diputados si fuera a proporcionar el sistema. Pero no ha sido al tema que yo he planteado. Claro que no. Porque el día que nos pongamos el urne de acuerdo en lo que tú estás diciendo, dificultaremos ese gran acuerdo que le hace falta este país. No, no, no. Porque yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que has dicho. Y por supuesto que Ciudadanos tiene que dialogar con el PSOE y con el PP. Por supuesto. Y estoy de acuerdo en todo lo que estáis haciendo en esa materia. Pero hay un grave problema y muy importante, muy importante. Y es que cuando se habla de ese diálogo, vosotros no queréis reconocer que hay una parte que se niega al diálogo. Sí, pero añado, ¿por qué, Luis? Porque a mí sí me parece importante. Sí me parece importante. Los ciudadanos están viendo lo que hace cada uno. Pero ¿por qué me parece importante vuestro papel ahí? Ahí. No solo porque me parece que un partido que dice que viene a regenerar la democracia tiene que empezar reconociendo las realidades importantes, sino porque estamos viviendo un momento de crisis institucional muy importante. Y en ese momento de crisis institucional muy importante... Y de pérdida de confianza en las instituciones por la corrupción, por el clientelismo, claro. Sí, 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 pero Luis, no estaba hablando de eso. En este momento de crisis institucional importante, Ciudadanos tiene también un papel importante de liderazgo social. Y en ese liderazgo social tendente a un ideal, por lo menos el ideal, que vemos mucho después del resultado electoral, de un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos, a mí me parece que Ciudadanos tiene la obligación política y moral de contar a los españoles que hay dos partidos dispuestos al diálogo, PP y Ciudadanos, pero que hay un tercer partido, o por lo menos la parte que controla Pedro Sánchez, que no quiere el diálogo. Hombre, pero vosotros estáis negociando, tenéis que poner esa realidad en la mesa. A nosotros nos toca dar nuestros pasos adelante e intentar buscar ese consenso como se consiguió en la mesa. Y como dijo Albert Rivera, y se ha reconocido implícitamente aquí, o sea, donde hay una falta de diálogo permanente, precisamente por estar situados en la guerra de izquierda y derecha. Cuando este país en este momento lo que necesita es un horizonte de futuro. Pero la derecha no está en guerra con la izquierda. Sí, pero... Es la izquierda la que hace la guerra a la derecha. Esa es la cuestión. En esta mesa se ha dicho también, incluso parece ser, que hay posicionamientos distintos incluso dentro del Partido Socialista. Nos da igual. Si nosotros lo que queremos en este momento es que prime el sentido común. Que Podemos y los nacionalistas estén fuera del acuerdo, porque si no entonces no sería un acuerdo constitucionalista. Y que entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, de una forma de otra, busquemos a aquellos en los que confluimos, lo ha dicho también Villegas, y terminamos cerrando un acuerdo. Y vamos a darnos tiempo. Pero eso que es muy loable y muy voluntarista, se choca con la realidad. No voy a reconocer ni no reconocer nada, porque tú me entiendes a mí también, que eres una persona inteligente, que no es nuestro papel en este momento. Pero los ciudadanos españoles lo están viendo. Pero cuando nos metes a los dos en el mismo paquete, nos estás equiparando. Pero perdona, no, Antonio. Y la actitud y el comportamiento de unos y otros no es el mismo. Como persona inteligente que eres, sabrás que precisamente el que diga que en el argumento de Durne no es cierto lo del tema de la equidistancia, también entonces a ti te digo que nosotros no estemos equiparando a nadie ni diciendo que la gente compare ni que eso. O sea, no estamos en eso. Estamos en intentar dialogar con vosotros sobre las reformas que necesita este país. Dialogar con el Partido Socialista en su conjunto y con Pedro Sánchez, que lo representa, sobre las reformas que necesita este país. Y ponerlo de acuerdo en las que podemos acometer entre todos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, porque al final los españoles castigarán a aquel que no posibilite lo que realmente necesita. Entonces el tasticismo es tuyo. No, tasticismo no. Bueno, vamos a ver. Desde el primer momento. Bueno, Luis, brevemente que me haya publicado. Obviamente, con todo lo que se ha hablado aquí, se da cuenta la gente de lo importante que existe de un partido como Ciudadanos, que precisamente le ha puesto al Partido Socialista ante la tesitura de tener que elegir entre los populismos y los nacionalismos, o el tener que hablar con un partido sensato como Ciudadanos, que además no excluye tampoco al Partido Popular y habla de un frente constitucionalista. Vamos cuenta. Imaginémonos que solamente estuviera el Partido Popular frente al mundo. O sea, el Partido Ciudadanos centra el escenario político y deja todavía una salida y un soplo de esperanza a este país. Dios le oiga a don Luis.